Pues estamos con el goleador de la noche, Sergio Nanclares, que Sergio, gracias a tu gol el equipo está en las semifinales del trofeo de la Junta, imagino que contento. Sí, bueno, contento por pasar de ronda, pero bueno, no creo que haya sido solo gracias a mi gol, creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo, hemos sabido esperar nuestra oportunidad y al final se han visto los resultados positivos. Está acaba el míster que partió muy serio por parte del Toro en conjunto, imagino que tú lo habrás sentido desde dentro. Sí, creo que nos lo hemos tomado en serio, ya lo dijo el míster en rueda de prensa, nosotros queremos ganar la Copa, o sea, todo lo que sea competición queremos llegar lo más alto posible y bueno, pues así ha sido, creo que hemos hecho un partido muy serio, hemos, como he dicho antes, hemos sabido esperar nuestro momento y lo hemos aprovechado. Enfrente de un rival muy serio, el club deportivo Quintana, que pese a que esté en una categoría por debajo, en estas categorías, imagino en Ancla, que tampoco se nota mucho la diferencia. No, claro que no, el fútbol de hoy en día está muy igualado, está claro que hay categorías y están por algo, pero creo que cualquier equipo te puede ganar, se ha visto estos años atrás en Copa del Rey, que llegan equipos de segunda B a cuartos y bueno, creo que ha sido un partido muy igualado, ellos han hecho su partido, que me parece que han hecho muy buen partido, era un buen equipo, pero bueno, al fin y al cabo nosotros hemos tenido más acierto de cara a gol y nos hemos llevado la victoria. En lo personal, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo está yendo la pretemporada? Bien, cansado, gracias al profe Diego, que nos tiene ahí un poquito dándonos cañas, pero bueno, creo que nuestra forma de jugar se basa también mucho en tener un buen aspecto físico y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora. El partido se ha decidido por un mínimo detalle, ¿cómo ha sido el gol? Pues al fin y al cabo, cuanto más arriba estás, de categorías creo que se pagan más los errores, yo he intentado tener mi oportunidad, creo que ha sido, bueno, he hecho dos tiros, pero el primer tiro que he hecho lo he intentado aprovechar y en eso consiste, en aprovechar, yo estaba muy bien defendiendo y espero a mi momento y bueno, creo que lo he aprovechado bastante bien. Lo he aprovechado bastante bien y de hecho es un error, un pequeño fallo que lo ha avisado Cristóbal con lo del terreno de juego, con lo del césped, o sea, que ya un poco estabais sobre aviso. Esos pequeños detalles que os lo digan también se agradecen, ¿no? Sí, claro, Cris hace un trabajo espectacular y la verdad que nosotros nos dan el trabajo, de hecho lo único que tenemos que hacer es seguir sus órdenes e interpretar lo que ellos nos dicen, pero sí, claro que ayudan esas pequeñas ayudas que nos da en este caso Cris, así que es de agradecer. La siguiente ronda, la semana que viene, contra el Manchego Puerto Llano, allí en Guadalajara, también se agradece que ya sea en Guadalajara y no sé qué te parecen los rivales. Bueno, la verdad que no he jugado nunca contra ninguno de ellos, pero bueno, serán buenos equipos, el Manchego es de nuestra categoría, pero bueno, el Puerto Llano, si gana y pasa de ronda, será también un buen rival, así que pues como este partido, hacer nuestro partido lo más serio posible y intentar llevarnos la victoria. Y a la última, antes de enfrentarse a las semifinales del trofeo de la Junta, el trofeo Alcarria, que es tu primer trofeo Alcarria, si mal no me equivoco, y tendrás ilusión también por jugar este prestigioso trofeo de Guadalajara. Sí, claro, yo todo lo que sea he visto por redes sociales, que no suelo mirarlas mucho, pero bueno, creo que es un trofeo que la afición le tiene mucho cariño y estaban pidiendo y creo que va a ser una tarde bonita de fútbol contra un muy buen equipo y nosotros intentaremos hacer nuestro partido, divertir a la gente como creo que hacemos en cada partido y animar sobre todo a que venga mucha gente para vernos, creo que va a ser una buena tarde de fútbol. Gracias y buen viaje, Sergio. Muchas gracias.